Hola, buenos días. Buenos días, profe. ¿Cómo están? ¿Qué tal el descanso de ayer? Bien, ok, me alegro. Bueno, vamos a comenzar la clase, jóvenes, con el libro. Hoy vamos a trabajar en el libro. Página 44. Ya habían trabajado la página 42. No, profe, no la terminamos porque dijo que la íbamos a terminar después. Creo que se acabó la hora. Ok, entonces vamos a empezar. Página 40, 41, 42, 43. Elementos y características del discurso escrito. Profe, esa evaluación de agnóstica no la hemos hecho. ¿Cómo? La evaluación de agnóstica de la página 42 no la hemos hecho. No. La mujer habitada. No, no. Solo sale una evaluación de agnóstica en la página 42. Ajá, en la 41, 42. Sí, ahí sale, dice, elementos y características del discurso escrito. Responda. No, en otra página, siguiente. ¿En cuál, papá? Espérate, Cristian, solo recibo esta clase. Es la 42 y 43. Ajá, 42, 43. Ajá, es una evaluación de agnóstica. Dice, escriba una narración con base a la imagen. ¿Qué me van a hacer? Me van a narrar algo sobre esa imagen que está ahí. Luego, relacione el texto con su función. Si es una, si es, si es una narración o escribe de lugares. Vamos. La 3, reescriba el texto de manera que no se produzcan repeticiones de palabras. O sea, en su cuaderno me van a escribir ese texto, pero que no se repitan palabras. Sino que me van a buscar otras palabras. Luego. Ajá. Pero la página, la página 42 ya la habíamos hecho en la clase pasada. 42. Estamos por la 43. Es que, ¿y qué dijo Nolvia? Que la estábamos, ¿quién fue la que dijo? ¿Verdad, Nolvia? ¿Usted fue la que dijo? Yo, profe. Que no la. No la hemos terminado porque usted dijo que después le iba a más. Así es. Entonces, ¿en qué estamos? Estamos terminando eso. Entonces, luego, después en la 4 enumeré los párrafos de las mil y una noches de manera coherente. O sea, que me van a poner. ¿Qué va en la 1? ¿Dónde va la 2? ¿Qué sigue después de la 2? ¿Qué sigue después de la 2? ¿La 3? ¿La 4? ¿La 5? O sea, en cada cuadrito me van a, van a hacer toda la lectura. Háganla bien. Porque me van a ir numerando cuál es el párrafo 1, cuál es el párrafo 2, cuál es el párrafo 3, cuál es el párrafo 4, cuál es el 5, hasta llegar al 9. Son 9 párrafos. Los que van ahí. Una cosa, háganmelos en tinta. Porque quien me los haga en papel, en, perdón, en lápiz grafito, no se lo voy a valer. No se lo voy a valer. Porque siempre les he dicho que me hagan las cosas en, cuando son preguntas, evaluaciones, así, les digo que me las hagan en tinta. Porque después las borran. Porque ya yo he visto que las borran. Entonces, cuando las borran, no se las valgo. Así de sencillo. Entonces, ponerme el primer párrafo, el segundo párrafo, donde va el tercero, y así me lo van a ir numerando uno por uno. ¿Verdad? Y después dicen, en el 5, responda cuál es el propósito del fragmento. Me van a decir cuál fue el propósito de ese fragmento, del que está ahí, donde dice, el viejo era flaco y desgarbado. Entonces, eso, Jennifer. Luego me van a responder cuál es el propósito de ese fragmento. Luego me van a contestar qué es el, cómo es el personaje que aparece en ese texto. Cómo es ese personaje. Yo creo que esa, no sé si les va a ajustar ahí, pero si no les ajusta ahí, entonces en el cuaderno. ¿Entienden lo que no entienden? Díganmelo para explicárselo. Que no hay problema para explicárselo. ¿Ok? ¿Entendieron? Sí, profe. Ok. Sí, profe. Profe, en la número 3, que dice reescribir el texto con palabras diferentes, ¿ahí hay espacio para escribirlo? ¿Lo escribimos ahí o en el cuaderno? En el teléfono, pero ahí no me puedo salir. Bueno, el que le ajuste ahí, hágalo ahí. El que no, pues en el cuaderno. Trabájenme bien. Que dice Cristian que se la lleve. Jennifer, apaga el micrófono. Que le estamos escuchando todo. ¿Qué están haciendo? ¿Estamos bien con todos? ¿Lo entendieron, jovencitos? Sí, profe. Ok, cualquier duda que estoy. ¿Lo entendieron? ¿Denís? ¿Qué? ¿Denís? ¿Se me fue, Denís? Ok. Está bien, hija. ¿Qué? No va a cantar aquí. ¿Dónde está bien? Gracias. 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 Gabriela, no me apague la cámara, por favor. Gabriela, no me esté apagando la cámara durante esta en clases. Gracias. 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 Jennifer Fabiola. Jennifer Fabiola. Presente. Misty Saref. Presente. Daddy Josef. Presente. Juan Eduardo. Presente. Kevin. Yair. Kevin Andair, profesor. Presente. Linda. Está linda. Ashley Gabriela. Ashley Gabriela. Ashley Gabriela. Baldaka Osman, Juliana. Mirajana Martí, men. Esa santa su casa. eurema. Cuando. ongaussueno. Paulina. Sophie Genresel de Admai. Orion. irgendj Dan. Potatoes. setups. Plugos. They also. Presente. 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 No olvides, ¿por qué no trabaja, hija? Gracias. 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 Jóvenes, nos vemos en la próxima clase. Suben a Classroom lo que trabajamos, lo que hemos estado trabajando y cuídense. Adiós. Adiós, profe. Adiós, profe. Felicia. Gracias. Igual. Igual.